Desde que te marchaste Todos venden llorar Ya no tienen luz ni días Solo tienen soledad Acompaño con mis penas Y me trago mi dolor Porque perdí tu cariño Sin tener la culpa yo Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para yo no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se acaba mi penar Los finis No he podido hallar con suelo Porque me falta tu amor Vuelve a darme tu cariño Pero calma mi dolor Si me muero No es culpa tuya No es culpa tuya Tuya es todo lo que soy Me curaste amor sincero Un amor que me engañó Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para yo no llorar Si estás tú Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se acaba mi penar Vuelve a mí Para sentirme alegre Vuelve a mí Para yo no llorar Si estás tú Renace mi alegría Si estás tú Se acaba mi penar Adiós Si estás tú Gracias.